Mano, ve mano, pero mano, ve cojudo Ya es de noche, miro el camino, llego con ansias hacia mi destino Ya es de noche, miro el camino, llego con ansias hacia mi destino Pienso que mañana llegaré, pienso que mañana ya estaré ¿Dónde me espera mi dulce hogar? ¿Dónde me espera mi dulce hogar? Soy solo, soy solo, un hombre que gana la vida corriendo Porque yo soy tan solo, solo un hombre Porque yo soy tan solo, solo un hombre Cartero, cartero, llevas esta carta De que el lido me dices, olvídate de mí Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento un inmenso dolor Hay cartero, hay cartero, llevas esta carta Porque en ella me dices, no te olvidaré Mi vida se extingue leyendo tu adiós Si no viene yo siento un inmenso dolor Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Y dime lo que siente tu amante corazón Sientes tal vez por mi gran cariño Pienso que solo me miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Santana Selenis y Pequeña Ixa Para la familia Usuriaba Bienvenido, señoras, bienvenido 7 de octubre Sol La gente va llegando Diego Sol Sabayra Benigui Romero Salenis y Pequeña Ixa Salenis y Pequeña Ixa Benigui Romero Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Donde hay mis hermanos, trabajan sin cesar Y así mi humilde casa, hay la paz y felicidad Agüita Él no es Él no es Él no es Cuando siento que me miras, tu rostro veo sonreír Siento que te quiero más y más Corazón en silencio, no puedo soportar Y yo no puedo calmar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero No sabes tú, no sabes tú, vive Te quiero Te quiero Te quiero Quítalo Cantamari Llegita en catalán, claro que sí Quítalo Blanquita Feliz cumpleaños Nadie conoce el mundo, nadie conoce nada La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie, nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos Nadie conoce, nadie conoce el mundo, nadie conoce Y el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie conoce, nadie conoce el mundo, nadie conoce el mundo, nadie conoce Quiero ser de ti Quiero ser de ti Sentir de tus ojos El sueño Perdóname, ay, perdóname Por ser como soy Perdóname, ay, perdóname No te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname De que triste y es muy dura esta vida Si ponte en manos Ponte a luchar Pero soy pobre Muy pobre como tú Tengo a mi madre Y a mi esposa Y a mis hijos Que me piden alto Y no les puedo dar Que me piden alto Y no les puedo dar De no ser luchar De luchar Y triunfaré Mundo destino nuevo Mi vida depende Sé que son así Luchando triunfaré Sé que son así Luchando triunfaré Mamita lindo ¿Dónde estás? Sacando tu calor Y tan niño yo era Cuando tú me dejaste Mamita linda ¿Dónde estás? Sacando tu calor Y tan niño yo era Cuando tú me dejaste Cada vez que te veo Que mi mente se forma Un lugar y dos sueños Donde me sonríen Y me dices mamita Hijos de mi alma Al sentir tus caricias Veo que tú ya no estás Nori Hola Blanquita Feliz cumpleaños ¿Cuál es amiga Nori? Que feo Te pudo el pecado Chapane Ya voy a mí Viento Viento Vuelve a ser como ayer Viento Vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida Y el comienzo de mi vida Y el comienzo de mi historia V اب… Vas Woche A mí Así Chapana Y Llev … Pejreditó Llegó mi padrino Más que padrino mi marido Llegó mi gona Jotito 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 Jolla Jajaja Jotito, el futuro regidor del Agustino Jotito Dieguito, su almagra y su pequeña Dayana Adriano Cossini Padrino Jotito, sin el ar nomás Porque con Jotito Así Porque con Bocanera la caldía es una garantía Jotito, el regidor Ajá Están trabajando muchachos Así Y dos señores, se van a poder Feliz con caña para Blanquita de San Pedro Daisy La gente de Atahuayla con cariño Ítalo Julito Santamari Para la parvotona Santana Una prima, una prima La familia Usuriaga Dieguito, su almagra y su pequeña Dayana Con cariño Para Sanmaira, Germantaro Julito Santamari Para Julito y su amor Manena Familia Usuriaga Pacolo Hay otra audiciones Buen abuelo Camelo del Pino Buen Miguel Jotito Zenén Bienvenido señores, bienvenido Chapana, el Zamoyamí La gente sigue llegando Salta, el Zamoyamí Carreto Carreto Adiós, perfumadita Eso Eso es ¿Quién es? Zafañita Padrita Pacolo Jotito Entero, metro, entero Tantas canciones señoras y señores para los amigos del día de hoy nos vienen acompañando